Me puedo vivir sin ti, te pregunto mi padre, un loco y soy A lo que hay que sentir, es un año que no sé Yo soy, I got my name I got my name, I got my name I got my name, I got my name I want you break free I want you break free I got my name, I got my name I got my name I want you